Hola mis chicas, bienvenidos una vez más a su canal, me da muchísimo gusto tenerlas una vez más aquí. El día de hoy les traigo una de esas transformaciones en las que pasamos de chimultrufia a cenicienta perrona. Ustedes ya saben cómo funciona esto, pasamos de esto que están viendo aquí a algo súper perrísimo que ahorita están a punto de ver. Hoy les voy a enseñar a realizar un look, ay plebios, es que tengo ganas de realizar un look algo así como... ¿Cómo les puedo decir? ¿En tonos rosas? ¿En tonos duds? No sé, ahorita vamos a ver qué resulta, pero... Lo único que les puedo decir es que se queden ahí viendo el video. Mis chicas, vamos a empezar por los ojos en esta ocasión, como se pueden dar cuenta, mis cejas están medio hechas, solamente hice la parte de abajo para tener así como que una guía a realizar las sombras. En esta ocasión voy a estar utilizando esta paletita, chicas, se llama Daydream y es de la marca Alter Ego. Yo no sé si ustedes la han escuchado, es la primera vez que yo la escucho y ellos tuvieron la amabilidad de mandarme varias paletas, entre ellas esta, chicas, y se las quiero enseñar porque vean esto. ¿A qué paleta les recuerda? Díganme, ¿a qué paleta? Obviamente, esta paleta es idéntica, idéntica a la de Huda Beauty, la nude. Es idéntica, plebes. La paleta está muy bonita, no he visto precios, no he visto nada de las características de esta paleta, pero, chicas, hoy vamos a ver qué tal pigmenta. Yo ya probé la de Huda Beauty, de hecho, ya les tengo algún maquillaje con él, se los voy a dejar en algún lado de la pantalla, pero esta pinta, o sea, pinta, me refiero no a que maquilla, sino que se ve que está muy linda, pero eso lo vamos a ver ahorita. Ok, vamos a empezar. Chicas, es que es idéntica. Díganme ustedes en comentarios si ustedes ya han visto esta marca Alter Ego, les digo, es la primera vez que yo la veo. Muchísimas gracias a ellos, a los que me enviaron estas paletitas. Thank you, thank you very much. Pero cuéntenme, ¿ustedes ya las usaron? ¿Qué les parecieron? ¿Les gustan o no les gustan? Porque las otras que me mandaron play son dupes exactos, una de una de Anastasia y la otra de una de Urban Decay. Qué cosas, ¿no? Bueno, voy a empezar utilizando una sombra bastante clarita. Voy a utilizar esta que está aquí, se llama Glow. Con esta voy a iluminar el hueso de mis cejas, chicas. Oigan, están... ¡Wow! Voy a empezar por poner la tonalidad en esta parte de aquí, chicas. Y la voy a traer también para cambien, para toda esta parte del ojito. Pues lo que les puedo decir hasta ahorita es que, vean, o sea, tienen pigmentación. O sea, tienen buena pigmentación, plebes. Ok, vamos a tomar ahora este que se llama Sunset. Y vamos a tomar una de estas brochitas que son para difuminar, chicas. Fíjense muy bien lo que voy a hacer. Voy a partir desde el final de mi ojo. Fíjense que no estoy barriendo la sombra ni nada, sino que la estoy poniendo a golpecitos. Y la voy a posicionar... ¡Ay! Ya empecé así como que las palabras súper acá. ¡No, no, no! Vamos a poner la sombra, plebes. A puro golpecito. La van a poner en la parte externa, como formando una línea en esta parte de aquí. Y hasta la mitad. No lo vamos a arrastrar. Ustedes saben que yo generalmente arrastro toda la sombra hasta esta parte aquí. No, esta tonalidad la vamos a poner solamente hasta la mitad, miren. Y la subimos un poco. Obviamente cuidando, plebes, de que no se vaya a perder esta línea clarita porque se nos tiene que ver una iluminación en la ceja. A mí en lo particular me gusta sacar un poco la sombra que quede un poquitito afuera de la final de la ceja. O sea, muy poquito, no mucho. Oigan, estoy... ¡Ay! No sé ni qué decirles con la pigmentación de estas sombras. ¡Wow! ¿Saben qué? Me muero por ver el precio de esta paleta. Espérenme tantito. Chicas, la paleta tiene un precio de $16 dólares. O sea, $16 dólares contra la de Huda que me costó como $60, $80 ya ni me acuerdo. Pero es la paleta más cara que yo he comprado en toda mi existencia. Y estoy impresionada con la pigmentación que las sombras tienen. O sea, yo no les puedo decir más, más que lo que ustedes están mirando. Vean. Ok, chicas. Una vez ya aplicada esa sombra, nos vamos a ir con Celestial, que es este color como moradito. Con la misma brocha lo vamos a ir aplicando. Y fíjense lo que vamos a hacer, plebes. La vamos a poner encima para quitarle un poquitito esa tonalidad como roja, rojiza que tenía. Pero sin perderla. No sé si me explico, pero estos son como tipo... ¿Cómo les puedo explicar, plebes? Son combinaciones que ustedes van a estar aprendiendo luego, luego. Y miren, ya aquí lo que vamos a hacer es empezar como a difuminar. Con la misma brocha. Miren lo que estamos haciendo. Y fíjense, no estamos pasando la sombra para esta parte de aquí. Lo que queremos es que los ojos se nos miren grandes, despiertos. Esta es otra técnica para hacer exactamente eso, chicas. Hacemos lo mismo de este lado. Ponemos la sombra y la empezamos a difuminar. Ahorita se ve un atascadero, pero ustedes saben que al final terminamos hermosas, preciosas. Ples, ahora lo que vamos a hacer es tratar como de conectar, de que haya un balance, plebes. Porque en esta vida todo es balance. ¿Qué vamos a hacer? Que esta parte de aquí se conecte un poquitito. O sea, que no se mire como que tan vacío el asunto. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta sombra. Sun, ¿qué? Sun Keys. Es esta de aquí de la esquina. Con la misma brocha, plebes. Nosotros no batallamos. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, limpiamos la brocha, obviamente, que no tengamos nada de polvo. Y muy sutilmente, plebes, muy sutilmente. Vean, vamos a hacer esto. Muy, muy, muy sutilmente. Si se fijan, es como... Ay, se me salió el acento de Sinaloa. Todo lo que da, plebes, ¿sí o no? Esto es nada más para darle una sombra muy, muy tenue en esta partecita de aquí. Y hacer como si tuviéramos un párpado ficticio. No sé cómo decirles. Miren, ya cuando nos pongamos maquillaje y todo lo demás, hombre, se nos van a ver unos ojos grandísimos de parís, plebes. Pero es con una sombra muy clarito. O sea, casi, casi del tono del párpado que tengan en ese momento. La tonalidad que ahorita yo tengo en el párpado no es la tonalidad de mi rostro. Entonces, por eso les digo. Este es un tono perfecto para hacer este efecto. Vean, y además se mira bien degradadito. Súper nice. Ay, me encantan estos looks. Pero hacía mucho que no los hacía. No sé por qué, por mensa yo creo. Miren, si ven como los ojos se miran súper grandes. O sea, así como que visualmente se mira el párpado mucho, mucho más grande. Vean. Hombre, plebes, vamos a quedar hermosas. Ahora, chicas, ya casi terminamos, ¿eh? Ustedes saben que estos maquillajes son fáciles, sencillos y rápidos. Lo que vamos a hacer es darle un poquitito como de ahumamiento. Llevole con la palabra. Vamos a ahumar un poco el look y lo vamos a hacer con esta. Se llama Daybreak. Es un cafecito, este de aquí de la esquina. Y con la misma brocha, ¿por qué no? Claro que sí, porque nosotros, nosotros somos perrísimas. Lo único que vamos a hacer, plebes, es aquí, miren, en la esquina, a puro toquecito. Pues cambié de parecer, plebes. Nos vamos a ir mejor con esta, Dusk, porque esta de la esquina me está dando un look como muy rojizo y no quiero rojizo. Entonces nos vamos a ir con Dusk, o como se diga, y la vamos a aplicar aquí en la esquinita, miren. Esta sí tiró mucho pigmento. Esta sí está polvosa, pero tiene una pigmentación increíble. Y ahora, limpiamos la brocha. Y miren, vamos a hacer esto. Nada más con puro movimiento circular, la vamos a pasar. Fíjense que no la estoy poniendo así, sino así. Entonces con eso tratamos de borrar la línea que se haya formado. Ahora vamos a darle el brillo, que ustedes saben que a mí me encanta. Y vamos a tomar esta sombra que se llama Star Croft. Es esta doradita. Ay, ahí está, doradita. Y con una brochita así como planita, la van a humedecer y van a tomar la tonalidad. Oigan, yo no sé, pero esta paleta es idéntica, idéntica, a la de Huda Beauty. Oigan, lo vamos a poner, vean, a puro golpecito. No, no, no. Es que estoy impresionada, plebes. Es idéntica, es idéntica. Tiene la misma pigmentación. Es idéntica, plebes, es idéntica. Yo no sé qué onda, pero es idéntica. O sea, realmente puede pasar por el dupe. Tiene la misma fórmula. Yo no sé cómo la hicieron, pero tiene la misma fórmula, tiene la misma pigmentación. No sé, plebes. O sea, estoy realmente así como que estoy esperando a ver cuál sombra va a fallar para decir yo, no, plebes, no, no es idéntica. Pero es idéntica. O sea, las sombras que yo he utilizado son las mismas que he utilizado de la otra paleta. Y yo no sé. Yo no sé. Una vez que hayamos puesto esta sombra, chicas, ya casi para lo, o sea, ya casi lo último, lo último, es vamos a volver con la primer sombra que tomamos, que fue la glow. Esta con la que iluminamos el huesito de la ceja. Y vamos a reafirmar la iluminación que tenemos en esta parte de aquí, miren. En esta parte de aquí. Y esto es lo que le va a terminar de dar así como que wow, súper ojos grandes. Miren el look, miren. Una vez que ustedes la pongan, volvemos con la brocha y tomamos de nuevo la Sun Kiss, que fue esta sombrita que les dije que se parecía a mi párpado. Y con mucho cuidado, lo único que vamos a hacer, miren, es pasarla de nuevo por aquí. Solamente como para, si se hizo alguna línea al poner este blanquito, la borramos. Miren, puro movimiento circular para difuminar y listo, plebes. Tenemos los ojos casi listos. Mis chicas, en este tipo de maquillaje el delineador no puede faltar. O sea, este maquillaje es como wow, wow, glamuroso, glamuroso. Tienen que llevar un delineador. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando el de NYX, el MAC, que es el único que tengo. Por eso es el que le estoy utilizando, plebes. Ustedes saben que tenía uno de Tarte que me encantaba, pero yo no sé qué le sucedió. No, se me chafió. Yo no sé, se me descompuso ese delineador. Y plebes, lo tiré. Mis chicas, una vez que ya tengan hecho el delineador al gusto de cada uno de ustedes, yo lo hice medio dramático el día de hoy, vamos a tomar un poco de desmaquillante. Yo voy a estar utilizando este, es de la marca Eternal Secret. Lo pueden conseguir en las farmacias similares. Y lo que voy a hacer es quitar todo el exceso de sombra que pudo haber quedado. Con mucho cuidado, eh, con mucho cuidadito. No vayamos a hacer un reguero feo. No, 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 no. Con mucho cuidado nada más quitamos cualquier sombra que haya caído. Es por eso, chicas, que yo, eh, pues hice primero mis ojos. Porque como era la primera vez que iba a utilizar estas sombras, yo no sabía cómo iban a, pues, a funcionar y no quería que pasara algo feo. Nos vamos a pasar con el rostro. Vamos a dejar los ojos por un ratitito. Voy a estar poniendo este primer que es de Becca, chicas. Este hace mucho que no lo utilizaba. Este sirve como para las líneas de expresión, todo lo que tengamos. Lo va a hacer así como que boom, lo va a borrar. Obviamente algo muy, muy visual. Y además te va a dar así como que mucha iluminación en el rostro. Entonces, con mucho cuidado, lo vamos a aplicar. Sobre todo yo lo aplico aquí, miren, en esta parte de aquí. Que es lo que más resalta cuando uno está de frente a alguien o cuando se va a tomar una foto. O sea, la parte de la cara que más ven es esta. Vamos a tratar de que esto nos quede perrísimo de París. Para mis poros, chicas, voy a estar utilizando el Baby Skin. Este es de la marca Maybelline. No sé por qué no lo quiere ahí enfocar. Ay, este ya se me está acabando, chicas. Si ustedes no tienen tanta pesetilla y andan ahí, pues, chafiando un poquito porque yo sé que a veces los gastos son muchos. Utilicen este, chicas. A veces yo sé que no tenemos para comprar como el Porefessional de Benefit que vale como 30 dólares. Está caro, plebes. Está caro, la verdad. Es muy bueno, pero pues sí, son muchas pesetillas. Así que este, el Baby Skin, es una muy buena opción para no quebrar tanto nuestro bolsillo. Por cierto, para las personas que no han visto el kit de maquillaje básico para principiantes, pero súper económico, vayan a verlo. Ya lo tengo en el canal. Les doy como que mis top, mis favoritos, así, pero económicos, que nos ayudan a ahorrar las pesetillas. Se los dejo por algún lado de la pantalla para que nada más le den click y vayan a verlo. Para cubrir mis ojeras voy a estar utilizando, ya saben, este es el HD de NYX. Este es en el tono 6.5 y lo único que hago con este es ponerlo en esta parte de aquí, miren, porque aquí es donde más se me marcan las ojeras. Entonces, no le veo el caso como ponerla en todo si al final de cuentas voy a poner otro corrector y además voy a poner sombra, chicas. Entonces, entre menos producto pongamos sobre otro, mucho mejor. Ahora sí, estamos listas para la base de maquillaje. Voy a estar utilizando esta de Fenty Beauty, mi comadre, la Rihanna. Oh, sí, esta es la 240 Ploplo. Pro Filter. La voy a estar aplicando con una esponjita. Ustedes ya saben que me encanta. ¡En chín! Se me está acabando esta base, plebes, y eso que casi no la utilizo yo para los videos, pero qué tepa en mi vida diaria. ¡Qué bárbaro! Ay, nomás que esta base tiene un chorro de olor, plebes. Oye, ¿se me echaría a perder? No. No, no creo. O capaz que sí. ¿Quién sabe? Sigue la empanizada, plebes, y con el Shape Tape en tono medium, vamos a poner aquí, sí les sugiero que pongan una capa generosa, plebes. Generosa, porque queremos vernos espectaculares. No quiere decir que con poquito no nos veamos, pero con esto nos vamos a ver más, plebes. ¡Ay, no! Me encanta, me encanta maquillarme, plebes. Yo no sé ustedes, pero cuando yo me maquillo, yo empiezo a sentir como que los superpoderes se me empiezan a venir. Pero cuando yo estoy maquillándome y todo eso, me levanta la autoestima bien padre, me levanta el ánimo, me motivo. O sea, si tengo la moral por el piso, no hombre, ya con maquillaje me siento espectacular. No todo el tiempo, obviamente. Hay veces que sin maquillaje también me siento espectacular, pues ¿cómo que no? Pero sí o no, o sea, de repente el maquillaje cuando estamos en esos días tan feos nos ayuda un montón. Yo no sé por qué, pero a mí me pasa lo siguiente. Cuando yo me siento bien triste, plebes, en vez de tirarme en la cama y greñuda y toda fea, en ocasiones me da por maquillarme. Y eso yo leí que es algo como psicológico, algo así, que eso hace que nos sintamos mejor. No sé, pero conmigo sí funciona real. Me encanta verme maquillada, me siento súper bonita, me siento empoderada, me siento... No sé, no quiero que tomen mal el mensaje, o sea, no quiero decir que las personas que no se maquillan no puedan sentirse empoderadas, no puedan sentirse perrísimas. No, eso no es la cosa, sino que les estoy diciendo que a veces cuando yo me maquillo yo siento como que ¡guau! O sea, me siento con toda la seguridad del mundo. ¿Sí saben cómo? Ojalá, ojalá sí me entiendan lo que yo les quiero decir. Chicas, con la base ya puesta y obviamente ustedes pueden ver que mis cejas también ya están hechas. No se los grabé porque es una nueva técnica que estoy utilizando, unas cejas como más despeinadas, no tan marcadas. Si ustedes quieren que les muestre cómo las hago, de verdad, déjenmelo aquí abajito en comentarios. Ustedes ya saben que yo les hago el video. Apenas la estoy tratando. ¿Qué les parece? ¿Les gustan o no les gustan? Yo les digo, son como el estilo Loco Valdez, pero a mí realmente me gustan mucho, chicas. Vámonos con la parte de abajo de los ojos. Aquí es donde no me puedo decidir, no sé qué hacer, chicas. Nos vamos a ir con el color Celestial, este Celestial, y lo vamos a aplicar bien pegadito a la línea de las pestañas, chicas. Bien, bien pegadito y con mucho cuidado. Vean, yo no estoy arrastrando la brocha, solamente lo estoy poniendo a pura palmadita, puro golpecito porque ya tengo mi base de maquillaje puesta y no quiero mancharla. Para las personas que no tengan esta área muy reseca, lo que pueden hacer es poner polvo translúcido en mucha cantidad y eso hará que ya cuando ustedes terminen nada más quitan el polvo translúcido y listo, chicas. Pero yo que tengo mi área de las ojeras tan seca, yo no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo poner tanta cantidad de polvo porque se me va a ver horrendo, horrible, horrible, horrible. Es por eso que pues no lo hago. Y ahora me voy a ir con Dusk, que es este que está aquí. Lo voy a tomar con la misma brochita. y vamos a, esta sí está un poquito polvosa y vamos a empezar a difuminar. Miren, por encima. Ustedes saben que a mí casi por lo regular no me gusta llevar tonalidades muy fuertes en esta área. No sé, no soy muy amante de eso. Entonces por eso me voy con tonalidades mucho más claritas. Siento que le van mejor a mi, no sé, a mi estilo, a mi rostro, no sé. Hay personas que se ponen tonalidades oscuras y se les miran bien, bien bonitas. Pero a mí en lo personal no plebes. Antes de seguir con el rostro nos vamos a ir con las pestañas. Pueden utilizar el rimer que ustedes quieran. Yo en esta ocasión voy a estar utilizando Pore de, se llama Charge, Fully Charge y deja muy bonitas las pestañas, chicas. Yo no voy a aplicar tantos porque como voy a aplicar una pestaña postiza no quiero como llenarme de máscara de pestaña. Lo único que yo quiero es formar una base para la pestaña postiza. ¿Ven? Vamos a dejar que sequen las pestañas, chicas. Y para mi contorno voy a estar utilizando esta muestra pequeña del Hula que creo que ya es hora que voy a comprar el grande, chicas. Ya lo estuve probando en varios tutoriales, ustedes ya lo han visto en varios videos y creo que ya me ganó. Ya me llegó al corazón entonces yo creo que ya lo voy a comprar grande. Ustedes saben que uno de mis ay les estoy tapando perdónenme uno de mis de mis contornos favoritos es el de la paleta de Cover FX siempre lo voy a recomendar de verdad buenísima esa paleta muy muy completa pero en este momento siento que el Hula yo no sé qué le hicieron o qué me pasó a mí yo no sé chicas si a lo mejor fue que mi piel aclaró muchísimo también que entonces ya siento que sí me queda o sea sí me gusta cómo queda el contorno anteriormente se me hacía como muy rojizo muy feo no sé y ahorita chicas estoy fascinada siento que me da un look muy natural nada de así como súper rojizo no 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 miren o sea me da como que ese contorno que a mí me gusta ay no sé chicas ustedes han utilizado este díganme cómo les ha ido yo creo que yo sí yo definitivamente ya estoy decidida que me voy a ir por el grandecito me gusta mucho para el rubor chicas voy a estar utilizando este que se llama Dazzle es de la marca de Tard este es un rubor que es especial como para chicas muy 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 morenitas ay perdón se me anda cayendo todo esto y además tengan en cuenta que ese tiene un poco de destellos así que si tienen como mucha textura no se los recomiendo pero es un color muy bonito lo voy a tratar de poner así nada más en esta parte de aquí muy sutilmente porque ustedes saben que yo tengo también textura y pues con tanto brillo no me hace nada bien pero me gusta mucho como el tono que tiene si son como muy blanquitas con mucho cuidado chicas porque si es como muy oscurito para nuestro iluminador yo voy a estar utilizando estos de la marca de Cover Girl ya se los he enseñado en varios videos este es el tono Gilded Glory ay yo no sé por qué le ponen nombres tan así pero bueno lo voy a poner chicas estos iluminadores mis respetos oigan todos los productos todas todos los productos que estoy utilizando se los voy a dejar en el primer comentario y se los prometo ya se los he estado haciendo se los voy a dejar ahí en el primer comentario para que ustedes no batallen voy a poner aquí en el puentecito de la nariz también y aquí en la puntita de la paleta On The Glow Palette es esta de Ofra chicas ay esta y miren miren que hermosa paleta es una paleta preciosísima muchísimas gracias a Ofra que me mandó este paquete voy a tomar este iluminador que está aquí que es el más clarito no sé cómo se llama chicas pero es de Ofra y lo que voy a hacer es aplicarlo aquí miren aquí ya saben ustedes que a mí me gusta muchísimo iluminar esta área siento que al ojo le da así como que el BAM que estábamos esperando para que ya casi casi terminemos nuestro look con mucho cuidado esta sombra no me la bajen hasta acá porque entonces va a marcar la ojera va a aparecer la gaña bien fea es de lagrimal hacia arriba chicas y vean el cambio que le da a los ojos al look o sea le da una luz que bueno ni la comisión federal de electricidad tiene sí o no para los que me ven de México me van a entender me encanta ay blitz que emoción ya casi terminamos ya nada más nos faltan las pestañas preciosas de París y el labial y chicas las pestañas que voy a estar utilizando son estas de Monica's Beauty son las Glammy ahí dice miren Glammy les voy a dejar su página aquí abajito en la cajita de información están bien bonitos estas ya las he utilizado uff mil quinientas veces plebes me encantan para mis labios chicas voy a utilizar algo muy muy tenue voy a estar utilizando este labial de Kat Von D ese es el bow como se dice bow and a row bow and a row bow and a row no se como ya se los voy a dejar ahí abajo para que ustedes vayan a verlo es un nude es un cafecito bien bien bonito antes de que se seque el labial chicas voy a aplicar mi sellador de maquillaje voy a estar utilizando este es de NYX es el matte finish finish matte así se llama y esto hace que nos dure por mucho más tiempo el maquillaje ahora si chicas yo se esto es una transformación de 0 a 100 chimol trufi de cenicienta perrona y todo eso aquí viene la diferencia que va a haber en estos videos chicas falta el cabello todos van a decir como te lo vas a hacer Yoshime bueno pues esta era una sorpresa chicas y bueno ya para este entonces no va a ser una sorpresa porque ya lo miraron en la foto así que sin nada más que decirles nos vamos con las poses perronas y el turbante Dios mío santo me siento árabe mis chicas espero que les haya gustado esta transformación tanto como me gustó a mí de verdad que disfruto mucho este look que traigo no soy la mejor haciendo estos moños pero bueno saben qué o sea yo siento que voy a hacer más looks con esta cosa me encantó o sea me encantó me gusta mucho como se mira no hay no sé hasta quiero que me lleve a los tacos mi marido son las plebes les voy a decir van a ser las 10 de la noche las 10 de la noche y yo estoy lista lista para triunfar que me lleve a los tacos así imagínense todo lo de los tacos se me van a quedar viendo pero no me importa chicas porque se me van a quedar viendo porque se me mira bien bonito se me mira bien perrón la verdad se me anda cayendo pero ahorita me lo arreglo no pasa nada chicas qué les pareció cuéntenme aquí abajito en comentarios qué les pareció este look la verdad es que a mí me encantó soy fan de estos colores oigan y algo que les tengo que decir y que o sea tengo que decirles es que esta paleta está increíble está increíble por 16 dólares chicas se los juro se los prometo que es el dupe exacto de Huda Beauty no me está pagando absolutamente nada es más esta compañía ni siquiera sabe que yo estoy haciendo un video con su paleta así que en Instagram obviamente las voy a etiquetar para que sepan que me encantó me fascinó chicas y ahora me surge una duda porque tengo dos paletas más que les digo que son el dupe exacto de una de Anastasia Beverly Hills bueno eso es lo que a simple vista se mira una de Beverly Hills y la otra es de las Naked de Urban Decay entonces no sé chicas les salgo algún otro tutorial con esas paletas les salgo una reseña que onda saben que voy a ir y voy a checar esa página porque yo no sé si nada más manejan paletas o que más porque ya me intrigaron mis bellas no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita que ustedes me ayudan un montón ya no sé ni que digo estoy hablando muy rápido pero nada chicas yo sin nada más que decirles muchísimas gracias eso es lo único que les puedo decir muchísimas gracias por estar aquí les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video chao chao ¡Gracias!